Ojo, ojo, ojo yo quería, pero no gustaba, donde no lo había. Pero vino Cristo el valor de la vida, y me dio el rojo del que yo quería. Pero vino Cristo el valor de la vida, y me dio el rojo del que yo quería. Ojo, ojo, ojo yo quería, pero no gustaba, donde no lo había. Ojo, ojo, ojo yo quería, pero no gustaba, donde no lo había. Pero vino Cristo el valor de la vida, y me dio el rojo del que yo quería. Pero vino Cristo el valor de la vida, y me dio el rojo del que yo quería. Pero vino Cristo el valor de la vida, y me dio el rojo del que yo quería. Pero vino Cristo el valor de la vida, y me dio el rojo del que yo quería. Y me dio el rojo del que yo quería. Ojo, 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 ojo yo quería, pero no lo gustaba, donde no lo había. Pero vino Cristo el valor de la vida, y me dio el rojo del que yo quería. Aleluya, aleluya. Aleluya. Hay gozo, hay gozo, hay gozo. Ya es hermoso cuando tenemos este gozo del Señor. Glória al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Você quiere cantar, aleluya. José Mejía. Aleluya, aprovecha, aprovecha, que no hay una espera. Aleluya, aleluya. Que adoramos Dios, aleluya. Aleluya. Gloria al Dios, aleluya. y el señor está en este lugar hermanos el señor el señor el señor alabado sea el nombre alabado sea el nombre aleluya aleluya va a estar el señor el señor lo bendiga alabado Dios alabado Dios aleluya aleluya vive Dios vive Dios aleluya quien vive a su nombre y nosotros aleluya estamos contentos estamos contentos estamos alegres porque Jesús está aquí Jesús está aquí Dios los bendiga Dios los guante nos alegramos que estén en sintonía con nosotros no se vaya de ahí hay una palabra de Dios para tu vida hoy puede ser el día de salvación para ti gloria a Dios la mesa está preparada dijo Jesús la mesa está preparada dijo Jesús la mesa está preparada dijo Jesús y todos vienen bajando y todos vienen bajando y todos vienen bajando y falta tú y falta tú y falta tú aleluya falta tú y falta tú aleluya falta tú la mesa está preparada dijo Jesús la mesa está preparada dijo Jesús la mesa está preparada y todo viene bajando y todo viene bajando y falta tú falta tú falta tú falta tú aleluya falta tú falta tú La meta está preparada Y todo lo que me va a hacer Y todo lo que me va a hacer Y va a estar tú Va a estar tú Y va a estar tú La meta está preparada Y todo lo que me va a hacer Y va a estar tú Va a estar tú Va a estar tú Aleluya La meta está preparada Y va a estar tú La meta está preparada Y todo lo que me va a hacer Y todo lo que me va a hacer Y va a estar tú Y va a estar tú Va a estar tú Va a estar tú Aleluya Va a estar tú Día de alegría Y de gozo Día de alegría Y de gozo Aleluya Aleluya Gloria a Dios Un día de alegría Y de grande gozo Hoy es un día Que de grande gozo Cristo Jesús Habita en mi ser Porque mi vida Cristo es Mi todo Siempre me di O me enteré Y estoy alegre Y aguanta el gozo Y prueba Y prueba Tengo Pues que me da Y estoy en suelo Cristo de cana Llega mi alma De seguridad Hoy es un día Que de grande gozo Cristo Jesús Habita en mi ser Porque mi vida Cristo es Mi todo Siempre feliz Con el ser Que estoy alegre Y aguanta el gozo Y prueba Tengo Cuál Va a estar Y estoy enfermo Cristo de cana Llena mi alma De seguridad Hoy es un día Que de grande gozo Cristo Jesús Habita en mi ser Porque mi vida Cristo es Mi todo Siempre feliz Con el ser Y estoy alegre Y aguanta el gozo Y prueba Tengo Fuerte en mi ser Fuerza en mi ser Fuerza en mi ser Eso es el día, eso es el día que hizo el Señor, que hizo el Señor, día de alegría, día de alegría y de gozo, y de gozo. Eso es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Eso es el día, eso es el día que hizo el Señor, día de alegría, día de alegría y de gozo, y de gozo. Eso es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo, y de gozo, y de gozo. Eso es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo, día de alegría y de gozo. ¡Gracias! 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 Aleluya 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 Voy a cantar Porque vive años mío Que soy el maestro Que el señor lo bendiga Y este pueblo Es el pueblo de Dios Hay un pueblo Que vive en un ser Y este pueblo Es el pueblo de Dios Y este pueblo Bride a todos los días Solo yo Por Jesús El Salvador Y este pueblo Bride a todos los días Solo yo A Jesús El Salvador Y hay un pueblo Que vive en un ser Y este pueblo Es el pueblo de Dios Y hay un pueblo Que vive en un ser Y hay un pueblo Y este pueblo Que vive en un ser Y este pueblo Y este pueblo Bride a todos los días Y este pueblo Que vive en un ser Y este pueblo Y este pueblo Y este pueblo Y este pueblo Bride a todos los días Y este pueblo Bride a todos los días Bride a todos los días Y este pueblo Bride a todos los días Y este pueblo Y este pueblo ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, Jehová Estamos de fiesta ¡Gloria al Señor! 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 Gloria al Señor. Buenas alabades cantando. Gloria al Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Esto está escrito. Este día está escrito allá. Seguimos cantando. Gloria a Dios. Cristo es el que vive. Cristo es el que vive. ¿Quién es el que sana? Cristo es el que sana. ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva. Y a su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Y a su nombre gloria. 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 ¡Gracias! 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 Solamente la palabra de Dios Amado es la que trae realemente alivio al corazón del hombre. Solamente la palabra de Dios es la que trae, aleluya, el consuelo que el hombre necesita. Sí, Señor. Aleluya, en Dios. Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Santo Jesús! ¡A словario habido el picture! Hace poco la palabra del Señor. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Dios traía a mi mente. ¡Aleluya! Una porción de la palabra. ¡Gloria al Señor! Y se encuentra en el Evangelio según San Mateo. ¡Dice, Muestra! Alabado Dios. Aleluya. El Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Santo Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Santo Jesús. Sí, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Mateo, capítulo 26. Gloria al Señor. Alabanza, alabanza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo, santo, santo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hay poder en Jesús. Vamos a leer el versículo 58 primeramente. Después leemos los demás. Aleluya. Gloria al Señor. Sí, Señor. Después vamos a leer el 59 en adelante. Amén. Gloria al Señor. Santo Jesús. ¿Cuál es el 28? 58. Gloria al Señor. Mateo, también. Mateo 26, 58. Es siempre el gozo. Aleluya. Gloria al Señor. Santo Jesús. Amén. Los tenemos amados. Gloria al Señor. Aleluya. Leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas Pedro le seguía de lejos, hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Ahora empezamos a leer en el 69. El fin. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo a él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí, También ese estaba con Jesús el Nazareno. Gloria a Dios. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose a los que ahí estaban, dijeron a Pedro, Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar se descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, Antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Gloria al Señor. Vamos a orar al Señor. Padre eterno y buen Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias. Dios, gracias por tu palabra, querida y verdadera. A la cual pedimos que sigas añadiendo salud, bendición y vida eterna en la misma. Ayúdenos, Padre, a comprender tu palabra y vivir con la misma. Gracias por todas tus bendiciones, Padre. Y por tu favor, que se mueva por nuestro, Padre. Mira tu palabra, que lo tengo leído, Señor amado. Yo no tengo nada para dar, pero tú vienes en abundancia, Padre. Que tu palabra siga ministrando nuestro corazón, mente, alma, todo nuestro ser, Padre. Y que podamos servirte y buscarte cada día, Padre. Gracias, Dios, por tu palabra fiel y verdadera. Y por tus promesas, que son fieles y verdaderas. Ayúdanos a confiar en ti y a vivir para ti, Padre. Gracias, Dios. Glorificate de una manera especial, Padre. Pájese, cargón, acentí, y salga de mis labios, Padre. Que tu palabra salga de mis labios como tú, Señor amado. Las pongas en mi corazón y en mi mente, Padre. Gracias, Dios, por todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús, Padre, lo pedimos y lo suplicamos. Amén y amén. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Puedes sentarse, amado. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Santo Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Muchos amados. Aleluya. Amén.